Nunca ha pasado. En el supermercado. Oiga señora, ¿puede poner a su hija a un lado de ella? Que la cola se está haciendo más grande. Oh, sí. Discúlpeme señora. Pinkie Pie, ponte al lado mío. Uy, mi iPad. ¿Qué llevas ahí mamá? No sé. Ay señora, ¿y usted? Avanzale porque se cae parada. Ay sí señora, claro que sí. Mi cosa. Oye, ¿dónde está Andrea? Creo que está... sigue allá. Pues ve con ella. Ve por ella rápido. Pero mamá, estoy viendo un video. Ok, yo te los voy a arreglar. ¿Ves? Ya no estás viendo ningún video. Mamá, ¿por qué haces eso? Te va a aparecer en la historia al ver por tu hermana. Con permiso señora, pues lo hubieras dicho antes, niña. Que... Que yo ya estaba ahí. Ay sí, claro señora, hasta pronto. Con permiso señora. Ay, pues qué distraída eres tú, ¿no? Andrea, Andrea. La fila nunca avanza, nunca avanza. Dios santo. Ay, pues no me jales. Vámonos. Oh, my gosh. No voy a dejar que me hagan eso. ¡Señora! Ah, 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 sí señorita. Miren sus hijas. Hacen más grande la cola, ¿no? Le estaba diciendo. Ah, 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 sí señorita. Ah, ah, perdónenme. Ah, ah, ah. Ay, ¿por qué tienen mi compra? Ay. Ay, esta es la mía. Ay, gracias por decirme con permiso. No te pongas a pelear, niña. Si somos de 18 y tú de 8. ¡Ah! Burra. Ay, juntitas así me y la familia. Ay, sí, 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 sí. Mami, me andas del baño. ¿Cómo que te andas del baño? Vámonos, Andrea. Pinkie Pie, no veas tu iPad. Mamá, ¿por qué no me lo das a mí? Así juego mientras estoy haciendo el baño. No, vámonos al baño. Vámonos. Hasta que avanzó la cola. Oye, niña. Ay, sí, señora. Ahora es esos regaños. Ya la cola avanzó. No, espere, espere. Ya, ya, ya. No, quítate. Oye. Es un iPad. Se me olvidó esto. Ja, ja, ja. Quítate, niña. Ay, mi compra. Ay, sí. Muy señoras. Voy a seguir, niña. No, aguarda, Maxi. Maxi, aguarda. ¡Woo, woo, woo! ¡Woo! ¡Woo! ¡Ese es el carrito! ¡No puede ser! El carro. Ay, quítate, niña. Ay, es la cola. Ya se me orina, mami. ¡Ya sé! Pinkie Pie, ¿por qué no hay nadie en la fila y no has pagado tú? Ah. ¿Dónde está el carrito? Ah. Mira, es una historia difícil de explicar. No puede ser, Pinkie Pie. Te dejé sola con el carrito. Y ya no veo el carrito cuando vuelvo. ¿Cuál es tu nombre problema, Pinkie Pie? Mira, date cuenta que el carrito iba así, volando, volando, volando. Porque un perrito iba corriendo y luego yo estaba ahí ocupada porque unas tontas señoras se me metieron a la fila y luego. Entonces, no quiero oír la explicación. ¿Dónde está el carrito? Vamos a la estacionamiento y te enseño. No puede ser que me esté pasando esto. Vámonos, agarra tu iPad. Y vámonos ya. Esta, aparte, no voy a sacar ningún iPad. Estás castigada. Ah. Bueno, ya que tengo una cargueta. No tiene pila. La cargué hace mucho. Ja, ja. Vámonos. No tiene pila. No tiene pila. No tiene pila. cuídate allá, allá atrás ay, se me olvida vamos a echarme la cajuela, bájate pero mamá ni modo abreme la cajuela mételo rápido, no lo quiero ver sufrir ay, Dios mío, esta cosa no cabe ya, así como vaya pero mamá, lo vas a dañar y eso no importa, después te compre otro me vale, tu papá puede pagar eso pues así que se vaya ay, Dios así se va a ir métanse al carro pero mamá, yo vengo aquí es muy inseguro sí, 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 no estamos hablando de inseguridades ven, dices por dónde vamos enciende el autobolador ven, la magia del cinturón ay, sí, Andrea claro, hija yo sé que les enseñó eso y no lo cumplió ay, yo fui la más sufrida ay, cállate ay, Dios, 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 Dios ay, Dios, Dios ay, Dios mío, 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 Dios mío, Dios mío, Dios